Música Estamos aquí para dar inicio a este hermoso libro donde nuestros niños conocerán cuáles son sus derechos los recitarán, los cantarán y luego actuarán También quiero agradecer a las instituciones y asociaciones de Juntas de Vecinos que están trabajando con nosotros que son la Asociación de Juntas de Vecinos Villameya Sur y también UNJUVE, la Unión Municipal de Juntas de Vecinos que también nos está dando la mano en patrocinio y estamos trabajando unidos por el bien de nuestra comunidad Música